¡Suscríbete al canal! Un top, un ranking de los iconos slasher que se podrían enfrentar a Chucky Un top que me pareció bastante interesante Así que te mando un saludo, muchas gracias por la petición Y obviamente te dedico el vídeo ¡Comenzamos! El quinto puesto se va a dar un poquito de la mano con el cuarto Ya lo veréis, pero en este he situado a Jason Realmente Chucky podría manipular a Jason como quisiera Porque Jason simplemente es una máquina de matar Que va de frente, va directo Y Chucky, al ser más pequeñito, podría defenderse bastante bien Estamos hablando de crossovers en los que son versus Es decir, que Chucky iría contra ese icono slasher En este caso, Jason, ¿no? Creo que podría ser algo interesante Pero Jason no tiene carisma alguno Es un personaje que no habla Y que solamente ataca Por lo tanto, en ese aspecto Tendría menos interés Pero lo mismo pasa con el cuarto puesto Que veréis ahora Y es que en el cuarto puesto He situado a Michael Myers Básicamente porque Michael Myers me gusta más que Jason Voorhees Aunque ambos me gustan Pero pasaría lo mismo que con Jason Es un personaje que no tiene carisma Es un personaje que siempre lleva la máscara Y que no habla Y que solamente se limita a ir a matar Entonces, ambos personajes podrían valer Tanto para el quinto como para el cuarto puesto Pero he decidido ponerlos en este orden Porque Michael Myers me gusta más que Jason Voorhees En el tercer puesto he situado a Ghostface ¿Por qué? Porque él es un humano exactamente igual que Chucky Vale, Chucky es un muñeco Pero recordemos que Chucky es un humano atrapado dentro del muñeco Por lo tanto, está más limitado por temas de estatura Y sobre todo porque es plástico Entonces, obviamente Tiene más limitaciones a la hora de moverse Ghostface es una persona que está disfrazada Pero que es bastante torpe Ambos intentarían matarse Y creo que jamás llegarían a conseguirlo Porque con las limitaciones que tiene Chucky Y la torpeza que tiene Ghostface Sería bastante complicado Pero lo veo interesante En el segundo puesto Leprechaun ¿Y el por qué? Bueno, aparte de porque muchísimos fans Siempre han pensado que Leprechaun Sería el icono perfecto para unirlo con Chucky Y de hecho hay muchos fanposters sobre ello El motivo más claro es por la estatura Ambos personajes tienen una estatura más o menos igual Y eso los pondría al mismo nivel A la hora de enfrentarse Y además Ambos tienen bastantes frases humorísticas Antes de asesinar a sus víctimas Y por ese lado también sería interesante Ver ese crossover Así que Leprechaun creo que se merece mucho Este segundo puesto Y en el primer puesto He situado a Freddy Mi segundo icono favorito Por dos motivos El primero de ellos Porque Don Mancini Siempre ha tenido la idea De hacer un crossover De hacer un Freddy vs Chucky Pero por temas de derechos De compañías Jamás se ha podido realizar Pero él sí que ha tenido esa idea E incluso dijo que llegó A escribir ciertos borradores De ciertos guiones En caso de Lo dijo en una entrevista Esto luego obviamente Se ha rechazado Porque las compañías son diferentes Y no se puede realizar Y el segundo motivo Por el carisma Tanto Chucky como Freddy Krueger Tienen un carisma muy bueno Que juntos sería la bomba Poder verlos Ese humor que tienen los dos Sería estupendo Además Imaginaos que Freddy se mete En los sueños de Chucky ¿Qué es lo que sueña Chucky? ¿Cuáles son los sueños de Chucky? ¿Cómo es la mente de Chucky? Sería estupendo Poder adentrarnos en la mente de Chucky Que ojo A lo mejor en Cult of Chucky Lo descubrimos por el tema De que es una película más mental Y todo el rollo ese Pero no sería estupendo Ver cómo Freddy se mete Dentro del mundo de Chucky Y cómo Chucky se mete Dentro del mundo de los sueños Para luchar contra Freddy A mí me encantaría Y hasta aquí llegamos hoy Este es mi top De los iconos slasers Que podrían hacer Un crossover con Chucky ¿Vosotros? ¿Quién creéis Que podría juntarse con Chucky En una película? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!